12 personas se han ahogado tratando de alcanzar los paquetes de comida lanzados desde avión a una playa de Gaza. Es tanta la necesidad que son muchos los que se lanzan al mar, incluso sin saber nadar, para recogerlos y poder conseguir alimento para sus familias. No es el primer incidente de este tipo durante las entregas de ayuda en el pequeño y superpoblado enclave palestino. La situación es tan desesperada que algunas personas buscan malezas para comer y hornean pan apenas comestible con alimento para animales.